Música Gracias, ¿cómo dices? Te quiero tanto Que solo entre todas las que soy capaz De sentir amor No hay solo una razón Te quiero Como te puedo cometer Te quiero tanto Que gusto en la que no perdiste y gris De mi habitación Y sueño con tener Tu corazón Música 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 Música